Bienvenidos a este vídeo sobre la Edad Media para la materia de historia en segundo de la ESO en el que vamos a ver el Islam Para ello vamos a comenzar analizando la figura de Mahoma y los orígenes de esta religión El Islam surge en la península arábiga, un territorio principalmente desértico situado en Oriente Próximo y que estaba habitado por diferentes tribus de caravaneros unos comerciantes cuya principal actividad era el transporte de mercancías desde Oriente hacia el Mediterráneo en camellos Dadas las condiciones desérticas, la ganadería y la agricultura quedaban reducidas a los pequeños oasis que había en el desierto La ciudad más importante era la Meca estaba gobernada por las familias de comerciantes más importantes entre las que se encontraba la de Mahoma La población era politeísta y peregrinaba a la Meca donde se encontraba la Kaaba siendo esta ciudad, por tanto, el principal centro neurálgico de este territorio de la península arábiga Mahoma, recuerda, árabe y musulmán no es lo mismo Árabe se refiere a una persona nacida en la península arábiga mientras que musulmán es un seguidor de la religión islámica iniciada por Mahoma De esta forma, una persona puede ser árabe y musulmán pero también puede ser árabe y no musulmán o simplemente musulmán dependiendo de la religión que siga o el lugar de su nacimiento Bueno, pues hasta aquí este vídeo sobre el islam No dejéis de seguirnos en los próximos vídeos que realizaremos sobre este tema ¡Hasta pronto! Que significa sumisión Mahoma comenzará su predicación en la ciudad de la Meca donde encontrará una fuerte oposición de la población que como hemos dicho era principalmente politeísta y no creía en el mensaje de un solo dios que predicaba Mahoma Esto le obliga a buscar otros territorios en los que pueda expandir la religión islámica y marcha a la ciudad de Medina en el año 622 en lo que se conoce como la égida o la huida de Mahoma en busca de esos apoyos para la nueva religión Este año 622 marca el inicio del calendario musulmán Mahoma sí tendrá éxito en la ciudad de Medina logrando importantes apoyos que le permitirán volver a la Meca y predicar la nueva religión Además, consiguió expandir el islam por buena parte de Arabia A su muerte en el año 632 la península se había unido políticamente bajo el vínculo del islam y la mayoría de sus habitantes ya eran musulmanes Recuerda, árabe y musulmán no es lo mismo Árabe se refiere a una persona nacida en la península arábica mientras que musulmán es un seguidor de la religión islámica iniciada por Mahoma De esta forma, una persona puede ser árabe y musulmán pero también puede ser árabe y no musulmán o simplemente musulmán dependiendo de la religión que siga o el lugar de su nacimiento Bien, pues hasta aquí este vídeo sobre el islam No dejéis de seguirnos en los próximos vídeos que realizaremos sobre este tema ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!